Estamos viendo el nivel del impacto, queremos que usted nos cuente qué fue lo que pasó. Sí, cerca de las 6 de la mañana, por muchas nieblas que había en el lugar, se produjo en este sector de la Ruta 6, que es jurisdicción nacera Marcos Paz, una colisión múltiple entre 9 vehículos, camiones y vehículos de autos y una camioneta, que bueno, hubo en el lugar 7 heridos que fueron derivados todos al hospital de Marcos Paz, acá cercano a 20 kilómetros, y bueno, lamentablemente uno de los choferes de los camiones estaba fallecido.